Hola, mi nombre es Paco, tu training partner en Sport City. Hoy te platicaré qué va a pasar en tu primer día. A veces no sabemos con quién dirigirnos o qué hacer, pero no te preocupes, hoy te diré qué hacer. Este día te vamos a presentar a tu training partner, que a lo largo de 90 días va a estar contigo siendo tu cómplice, tu mentor y tu guía. Te va a hacer un plan de actividades hecho a tu medida. En ese vas a poder tener clases grupales, individuales, puedes ir a la alberca, puedes ir a cardiovascular, puedes estar en pesas o puedes estar en funcional. Aquí lo divertido es que tú te sientas cómodo con tu plan de entrenamiento, que te guste, que sea divertido para ti. Pero recuerda, cada 15 días te vamos a desafiar en algo más intenso o algo más divertido para que ese logro o esa meta no se pierdan en el camino. Te estamos extrañando ya. Esperemos que cuando abramos nuestras puertas otra vez, estés con nosotros. Bienvenido. Guadalupe. Bienvenido. Adiós. 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 Adiós.